Hola, soy Igor Llebra, y bueno, todo el mundo me conoce como bailarín de ballet clásico y os quiero enseñar mis rincones favoritos, y efectivamente uno de mis rincones favoritos es esta escuela, que está abierta desde hace 10 años, y donde paso la mayor parte de mi tiempo cuando estoy aquí en Bilbao, sí, por no decir todo. El baile es mi pasión, no es mi vida, no es un trabajo, es una vocación, una manera de vivir, con 13 años tomé la decisión de ser bailarín, por lo tanto, no me importa lo más mínimo estar aquí todo el día metido si hace falta. Bueno, pues yo creo que ya basta de trabajo y de arte por hoy, y os voy a enseñar otro lugar favorito que tengo en Bilbao, donde paso también mucho tiempo cuando estoy aquí, y encima es un lugar de un gran amigo que me conoce desde que yo era pequeñito, o sea, que acompañarme, venga. Bueno, pues ahora os voy a enseñar el lugar donde me relajo cuando estoy aquí en Bilbao, que es el bar de mi amigo Paco, el bar Alameda, donde hacen las famosas felipadas que llevan ya 60 años haciéndolas, acompañarme. Hombre, Paco, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Está haciendo felipadas, que es lo que hace todo el día, y yo mientras me las como, o sea, que nada. ¿Vienes a comer felipadas? Sí, claro, yo os daría, pero a través de la tele, como mal, salud. ¿Veis como tú por aquí, por el Bilbao, ahora? Pues estoy preparando un espectáculo que hacemos el 30 de junio, el Cascanueces en el Teatro Campos, estás invitado, estáis invitados. Algo había leído. Y si te vienes con unas felipadas, también viene bien. Bueno, eso para después. Mi amigo de Igor es un Bilbaoino de Pro, es un Valdragas, pero bueno, en la distancia corta. Todo, por lo demás, es para... Y Cunso. Soy ilustre. Es ilustre de Bilbao. Tengo una empresa ilustre. Pues oye, no te frides. Es complicado, ¿eh? ¿Cómo? Yo voy a hacer felipadas, pero tú comes. Hoy no te andas de comer esto. Bueno, Paco, que ha sido un placer, como siempre. Espero que os hayan gustado mis rincones favoritos. Y nada, os espero o en mi escuela o en el Alameda con mi amigo Paco.